Le damos continuidad a la información aquí en lo que pasa en Sonda TV a esta hora de la mañana. Les dijimos, teníamos más invitados, más visitas acá en el piso. Estamos acá con gente de la Corte de Justicia de la provincia. Porque bueno, ellos vienen ya desarrollando un ciclo, una tarea desde hace mucho tiempo que lo van llevando por distintos lugares de la provincia sobre reflexión fundamentalmente sobre género. Así que tenemos acá invitadas precisamente. Tenemos a Amelia Martín, que es del equipo de mujer, precisamente de la Corte. De la Oficina de la Mujer. Está Federico Estrifeso, que es el director de una película que ya nos van a contar ellos que se va a estar mostrando, se va a estar exhibiendo. Y tenemos también a Alicia Reynoso, que es enfermera. ¿Cómo les va? Buenos días y bienvenidas. Buenos días. Comencemos por acá. María, cuéntenos un poquito de qué se trata, para comentarle a la gente que todavía no está muy enterada de qué se trata este ciclo y todo lo demás. Es el sexto encuentro de un ciclo de cine que se llama Mujeres en Plano, que es para reflexionar sobre el rol que tiene la mujer en la sociedad. Y el encuentro de este mes es la proyección del documental. Nosotras también estuvimos, que es aprovechando que se cumplen los 40 años de la gesta de Malvinas, donde se cuenta, bueno, ya les van a contar mejor los protagonistas, pero relatada por ellas mismas, Alicia, por ejemplo, que es una de las enfermeras que estuvo en la Guerra de Malvinas. Alicia, veterana de guerra, precisamente por haber prestado servicios durante la Guerra de Malvinas como enfermera, desde su profesión de enfermera. De esto se trata la película, ¿no? Y usted ha sido protagonista directa en esto. Buenos días. Como personal militar femenino participé, no participé, me ordenaron ir a la Guerra de Malvinas, mal llamada Guerra de Malvinas, es el conflicto del Atlántico Sur, en un gobierno de facto y bajo las mismas órdenes de guerra que había en ese entonces, 1, 2 y 3 del 82, y bajo el mismo Código de Justicia Militar. Así que éramos militares al servicio del país en un estado de guerra, sin ningún beneficio, con todas las obligaciones que compiten a un militar en guerra. No fueron muchas las mujeres que tuvieron esta misión, ¿no? Yo voy a hablar por la Fuerza Aérea, que es la fuerza a quien represento o quien estuve. Somos 14. Bueno, ahora quedamos 13 porque falleció una, pero somos 13. Ni menos ni más. Nosotros como personal militar cumplimentamos la orden. Hacíamos la atención, contención y evacuación aeromédica a diferentes partes del país de todos los heridos que llegaban a una de las seis bases continentales de donde se atacó la tropa y donde nosotros estábamos con el hospital reubicable que fue desplegado, igual que nosotros, que estábamos en Buenos Aires, y desde allí cumplimentamos la orden como se nos había ordenado. ¿Estuvieron en Malvinas o en el territorio nacional? Nosotras fuimos parte de las seis bases continentales militares desde donde se atacó la flota, formando el teatro de operaciones. Por eso cuando te dije mal llamada Guerra de Malvinas, porque el conflicto no solamente fue en las islas, en el territorio, propiamente dicho, sino que fue en agua, en aire, y los aviones salían de las seis bases continentales que estaban en el sur. En una de esas bases militares estaba el hospital y estaban estas mujeres. Federico Estrifeso es el director de este documental, ¿no? Usted rescató toda esta historia y la llevó a las imágenes para mostrarla, para contarlo. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, fue un proceso muy largo, de cuatro años, y el desafío principal es que no había imágenes, no había archivos, no había testimonios, era una historia a punto de desaparecer, de ser olvidada completamente, quedaban las protagonistas con las que yo, un poco de casualidad, a partir de una foto que es la que se ve ahí en pantalla, que yo me crucé, ¿cómo te digo?, de casualidad, pero bueno, me llamó mucho la atención esa foto, no la relacioné con Malvinas en un primer momento, porque nunca había escuchado lo de las mujeres, pero bueno, una de ellas es Alicia, y esa foto me llevó a Alicia, nos encontramos, y bueno, aparecieron todos estos recuerdos, toda esta historia que estaba viva en ellas, pero que no le habían contado a nadie en todo este tiempo, en algunos casos ni a sus familiares, y bueno, ahí empezó el desafío, un largo proceso de conocernos, de generar confianza, porque también lo que tenían que contar era muy personal, muy profundo, y bueno, en ese proceso me surge la idea de contar esta historia volviendo a este lugar, a Comodoro, donde había estado el hospital, que es al lado del aeropuerto, y donde no quedaba nada, de hecho en Comodoro nadie sabía donde había estado este lugar, fue un trabajo difícil encontrar el lugar, lo encontramos dos días antes de que ellas llegaran a la filmación, lo cual fue muy, mucha adrenalina, y bueno, a partir de ese reencuentro con el lugar, surge la manera de contar esta historia, y la manera de poner finalmente en imágenes y en palabras, que ellas tengan finalmente una cámara, unos micrófonos, y que puedan decir, nosotras también estuvimos, nosotras también acá cumplimos un rol importante, y bueno, queremos compartir con la sociedad finalmente todos estos recuerdos, estas vivencias que cargamos con tanto dolor durante tanto tiempo, así que, un poco ese es el objetivo del documental, y bueno, como te digo, fue un largo proceso, pero bueno, contentos de estar ahora acá y poder mostrarlo. ¿Qué edad tenía en ese momento? Bueno, teníamos, yo tenía 23. Jovencitas, muy jovencitas, y otra compañera mía tenía 21, después otra 25, éramos muy jóvenes. ¿Y cuánto tiempo tenían ya la fuerza? Y yo tenía, yo soy una de las precursoras, así que tenía dos años en la fuerza, o sea, yo no me preparé profesionalmente en la fuerza, nosotros veníamos de afuera, preparadas en diferentes facultades. ¿De dónde se vende usted? Yo soy entrerriana, nací en Gualeguaychú, pero vivo ahora en Paraná, en la capital. Así que la formación profesional la hicimos extra institucional de la fuerza aérea, la parte militar sí la hicimos adentro, de la fuerza aérea, obviamente, y a dos años, a dos años de haber ingresado, tuvimos que dar testimonio de que la mujer sí se podía, porque éramos como una prueba piloto en ese entonces, en un lugar preparado para y por los hombres. Así que fue difícil abrir ese camino, y justo nos toca esta guerra, a la cual creo que hicimos todo, todo lo mejor que pudimos cada uno. Algunos 649 dieron su vida. ¿Cómo fue esa experiencia? Que me imagino, pienso que ni siquiera puedo llegar a imaginarme lo que debe ser una situación de guerra, porque además, supongo que deben haber sido pocas para atender a tanta gente, ¿no? Sí, las cinco primeras que fuimos, nos dábamos abasto, una vez que después del primero de mayo, las 4.40, cuando se inician los bombardeos, propiamente dicho, entonces, al poco tiempo, empezaron a caer los aviones, o sea, un Hércules te trae 56, 60, 67 camillas, más los que vienen sentados, y bueno, sí, éramos pocas, y después llegaron dos más, y después trae dos más, la superioridad iba viendo a medida que también algunas se quebraban, otras no, pero bueno, en ese momento, ninguna se victimizó ni allá, ni ahora, ni nunca, porque la mujer está preparada para todo, no solamente para hacer un adorno, ni una alfombra, hay un grupo de mujeres que está preparada para todo, ese es el verdadero feminismo, y nosotros estamos en esa línea, y representamos a la mujer, y era una pena que por una historia, que se contó la mitad de una historia, de una guerra, por eso llora Malvina, por eso Malvina nos duele, porque hay otra historia, media historia que falta contar, el día que todos sepamos la verdad de Malvina, vamos a comprender quiénes fueron las mujeres y los hombres, que sin pensar en el bolsillo, fuimos a defender la patria cuando esta nos llamó, juramos defender la patria, como juran todos, hoy por Dios, la ley, los santos evangelios, después se van y se olvidan, nosotros cumplimos. Y aún así conociéndose esa media verdad, si tuviera que ir, estar de vuelta, No lo dudo, no lo dudo, pero no con una guerra, no, no, la guerra no le, no gana nadie, no gana nadie en una guerra, en una guerra perdemos todo, porque los que se dicen vencedores, también perdieron muchas veces, entonces, hay que ir con la palabra, con las leyes que nos favorecen, y realmente en una mesa como tendría que haber sido de negociaciones, y no en forma bélica, donde muchos jóvenes, jóvenes valientes, que muchos de ellos la instrucción fue la guerra misma, porque la instrucción tenían, militar, así todos hicimos lo que teníamos que hacer, y ojalá la historia no nos olvide, ni seamos un feriado puente en el día de mañana. Bueno, por eso, claro, tiene muchas razones lo que dice, y esa misión la tuvo usted Federico, ¿ha podido? Él es, es nuestro, la paciencia que nos tuvo, a las tres, fue increíble, yo creo que... ¿Ha podido lograrlo, digo, de demostrar todo eso, de que fuera lo, porque seguramente lo más real posible, de lo que ella pudo contarles, ¿no? Sí, el enfoque terminó siendo de a poco, o sea, había muchas, de qué manera contar todo esto, ¿no? Pero bueno, de a poco fui dando cuenta de que el tema eran ellas, sus recuerdos, lo que quedaba, ¿no? Después de tanto tiempo, así que el documental, como conté, es el regreso a este lugar, y desde una cámara bastante cercana a ellas, es acompañarlas en ese reencuentro, escucharlas, es un documental donde hay risas, hay llantos, hay bronca, hay insultos, hay una serie de emociones muy humanas, que ellas iban teniendo en ese encuentro, porque nosotros no fuimos antes, o sea, la afirmación fue ese reencuentro, tampoco planté ir dos veces, como uno cuenta un chiste dos veces, y pierde la gracia, entonces fue estar atentos a esos distintos lugares que visitamos, y bueno, en cada uno pasaron muchas cosas, y fue tan particular de esos días, que por ejemplo, en Comodoro había oscurecimientos durante la guerra, por el tema de las amenazas de bomba, y bueno, lo que se vivía en este lugar, y estando en Comodoro, un día se cortó la luz en toda la ciudad, lo cual es algo que, digamos, si yo como producción quería lograr que paguen la luz en Comodoro, no lo iba a lograr, pero se cortó la luz una noche, así que salimos a la calle, y fue una reconstrucción de esos oscurecimientos, porque estaban los grupos electrógenos, fue revivir todo eso de una manera muy realista, muy emotiva, muy cercana, y bueno, pasaron muchas cosas que se ven en la película, que no hubiésemos podido imaginar, sentados escribiendo un guión, por ejemplo, encontramos cosas que seguían estando desde ahí, y en fin, yo invito a quien lo quiera ver para descubrir esta historia, y acompañarlas a ellas en ese reencuentro, y con esta parte de la historia. Bueno, y esto lo pueden ver dónde, Amelia? Esta tarde en la Casa de la Historia y la Cultura, en el departamento San Martín, a las 17.30, ahí es la proyección, pero también está disponible en plataformas, que ahora les cuenta bien Federico, para que la pueda ver quien no pueda ir esta tarde. Pero además, no es solamente eso, está con la presencia de ellos, y además se puede entablar un diálogo. Claro, la idea es que después de ver el documental, se empiece el debate, y a poder, tener la posibilidad de hacerles las preguntas que uno quiera, y aprovechar que están ellos ahí. Qué bueno, qué angre que se va a ver todo eso. un segundito, la película está poco planteada para este debate posterior, ¿no? Da lugar a muchas preguntas, y reflexiones, yo creo que la posibilidad de poder estar ahí con Alicia, y generar un diálogo, profundiza mucho más todo, ¿no? Tanto lo de género, como lo histórico, como lo social, así que creo que es muy aprovechable, y bueno, es a las 5.30, Sí, a las 17.30. Pues aprovechable, porque está Federico, que es el director, y la presencia viva de alguien que fue el protagonista. Y además gratuito. Además gratuito, ¿no? Así que... Claro, qué lindo. Bueno, está hecha la invitación, entonces, para esta tarde, ¿no? Porque además después continúan, esto es durante todo el año, lo que están trabajando desde la Corte, empezó en el 8 de marzo, a raíz del Día Internacional de la Mujer, y termina el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido una proyección por mes. Bueno, qué lindo. ¿Qué tal les ha parecido San Juan? Hermoso. Díganme la verdad, ¿no? no, 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 maravilloso. El clima, el sol. Y es muy lindo poder venir acá con la película, ¿no? Es una historia de todos los argentinos, Malvinas, ¿no? Así que poder estar acá es realmente muy lindo. Bueno, que lo disfruten, este, y me parece, como decía ella, que es muy enriquecedor, además para el público, para que pueda intercambiar con ustedes, este, opiniones, este, consultas y todo lo demás, porque es realmente enriquecedor y me quedo con lo que dice usted, está contada a media verdad, nada más, todavía nos queda conocer una gran parte de esa historia, ¿no? Así es. A 40 años de esa gesta, ¿no? Todavía seguimos sin poder cerrar esas heridas. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y están las puertas abiertas para cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, entonces, la invitación hecha para esta tarde, 17.30, allí en el departamento de San Martín, allí con la muestra de este documental, que, repito, si puede, vaya, porque es realmente imperdible conocer, porque es parte de nuestra historia. Pausa. Anuncios comerciales.